De regreso, buen día. Bueno, señores, Anuel AA utilizó una estrategia, comenta ahí debajo, suscríbete. Anuel AA utilizó una estrategia de promoción de una canción, me imagino que ustedes lo vieron el día de ayer. Sí. Donde le ponía debajo la tiradera de una canción de polaco, una tiradera que le hizo en ese momento a Arcángel. Sí, espérate que está el tuyo, búcamelo de nuevo que lo quite. Una tiradera que le hicieron hace mucho tiempo que toda la mayoría de fanáticos del género lo saben y dio a entender que en la canción de Mesías él le iba a tirar o se le iba a dejar. En la canción en colaboración con Mesías. Con Mesías él le iba a tirar a Arcángel porque recuerden que ellos tienen una diferencia desde live, la vaina, pero mucha gente entendió que fue un simple marketing para que la canción le corra. Porque si yo tengo un lío con Eduard y voy a tirar un contenido nuevo, pondré los puntos claros. ¿Qué va a hacer la gente? Espera eso. Esperarlo. ¿Qué pasa? La canción salió anoche, pero Arcángel le hizo una advertencia ante este. Uy. Todo el mundo sabe que Arcángel es uno de los artistas más respetados en el género. Ahora mismo yo hago una pregunta. Pero es respetado porque se lo, espérate, porque se lo ha ganado respetado porque la gente le tiene miedo. No, no, se lo ha ganado. Respetado, ganado y por trayectoria. No, no, no respeto de intimación. De intimación. No, no, respeto de su trabajo y de su música. Yo podría decir que ese tema del miedo que hice en un inicio cuando le pusieron el género y que se manejaban de otra forma, pero ahora no. No, porque un taponcito de bañera como Arcángel, dime qué miedo va a meter. No, no, creo que a él se le respeta bastante la industria. No, se le respeta por trayectoria. Y se le respeta también porque es guapo. Y lo hemos visto como enfrenta a todos. Bueno, todos los hombres chiquitos son guapos. Ah, bueno. Bueno, yo te voy a decir algo. Yo he visto muchísimos artistas en vivo y el cariño, el amor y el respeto que le tienen colegas y fanático Arcángel no se compara con ninguna artista. Y que conste, Arcángel para mí es uno de los mejores del movimiento. Pero tú sabes que, como dice Yarixa, yo creo que también su respeto es por cómo él se maneja. Tuvo diferencias en inicio con muchos artistas. Incluyendo lápiz. Inmadurez porque eso es normal. Ahora, después Arcángel tuvo una evolución tan grande que ahora mismo. Ustedes lo ven y cualquier gente lo piensa antes de faltarle por lo que él representa. Primero, él le dijo en un live a Anuel algo que fue bastante importante. Pero tú no acabas de decir ahora que Lito le dedicó una tiradera. Pero eso fue polaco. Pero ese viejo. Eso hace más de 15. Ah, bueno. Eso hace muchísimo. Que la remembraron de nuevo. Él lo puso de fondo en el video para que entendieran como que le voy a tirar a fulano. Pero Arcángel, por ejemplo, él le dio con un anuel que nadie a él le puede dar. Él le dijo en el live, y todos mis hijos están conmigo y son felices. Ay, mi madre. Ay, mi madre, santo Dios. Se fue a lo personal, pero le está diciendo una vaina que dura, letal. Bueno, quizá mucha gente no sabe, por ejemplo, Luini, que la hermana de Arcángel es la esposa de Fabrián. Él y Carrió. Sí, en el lío con Anuel. Eso lo mencionamos desde que empezó el programa. Oye, tú ves, comenzando por ahí, si tú me dices, Eduard, él le dio con un punchline en un live. Qué difícil devolvérselo. Sí, pero como estamos hablando de guerra musical, entiendo que no debió de irse a lo personal. ¿Tú sabes por qué se fue a lo personal? Porque Anuel dijo en un live, según la gente, se malinterpretó una palabra que él dijo, y él dijo, y sabemos que tú estás haciendo una gira como a nombre del brother, lamentamos su muerto. Se insinuó. Ay, sí, eso fue personal. Insinuó como que él estaba haciendo una gira en base a su hermano. Y cruzó, y Arcángel, incluso. Sí, pero te voy a decir, yo creo que fue, espérate, no, no, pero que relajó con orden Arcángel, porque lo que pasa es que cuando hay heridas, la gente también se toma las cosas como no son. Yo creo que el único fragmento donde Anuel le dijo, y te lo digo de corazón, que en paz descanse el brothercito, yo no creo que le haya dicho eso, mi amor, provocar sonido. Él dijo, y esto lo digo de corazón. La madre de Arcángel, que nunca le he visto en nada de eso, publicó lo siguiente. Tocaste una tecla que nunca debiste tocar, salió la leona. Y quizás Luis Nino, quizás. Estamos hablando de público, pero Arcángel dijo en el live muchas cosas. Pero quizás Anuel ha hecho ciertos comentarios backstage que le ha llegado a donde ellos, quizás públicamente no ha sido. Porque si ella está hablando de esa manera, no creo que sea en base a lo que Yarix acaba de decir. Yo creo que es lo que Richard menciona. Ah, pues puede ser eso. Porque puede ser. En otro live, Arcángel dice, y deja de estar mencionando que sea mi hermana. Ah, sí. Y que sea mi hermana. Entonces yo creo que es por comentarios fuera. Fuera. Porque el que él dijo en el live, yo entiendo que él no lo dijo con mala intención. Pero ayer, como él pone este preview, la vaina, escuchen las palabras de Arcángel Anuel. Y veremos, disculpa, si él tiene razón en esto. Dale play. Tú eres más duro que yo. Tú tienes más número que yo. Tú eres más artista que yo. Tú llenas más que yo. Pero tú te pones bruto y yo te desaparezco de la faz del género urbano. Eso es lo más cabrón. Y tú lo sabes. Lo saben los empleados tuyos. La gente que trabaja para ti lo saben. Y lo sabe todo el mundo. Pero es verdad. Tú eres todo más que yo. Envidiarte a ti. Ahí es donde yo voy. Envidiarte a ti. Que tú te pasas diciendo por ahí que a ti lo que te tienen es envidia. Cabrón. Cabrón. ¿Cómo yo voy a envidiar a una persona que no tiene dicción, que no sabe ni hablar? Cabrón. Escribir menos. Escribir menos. Escribir menos. Ah. Ay. Hasta ahí. Pero ojalá que eso se detenga ahí. Eso debe parar. Eso debe parar. Y que los seguidores de la música urbana lo que quieren es que eso ya se va. Le encantan. Ellos son los primeros. Oye lo que pasa, Eduardo. Que se vaya a la música. No, no. Es. La gente quiere guerra lírica. Claro. No de sangre. Vamos al estudio, ¿verdad? Y vamos a tirar un par de temas. Y ahí entonces los seguidores de cada quien crece la euforia entre la música. Pero. Y sale una guerra entre ellos. Sí, claro que sí. Claro. Eso te iba a preguntar que si ese juego se da mal. Anuel tiene. Espérate, espérate. Anuel tiene moneda para devolverle al cángel. Claro. Según al mismo cángel. Real. No. Él dijo ni que yo te lo escriba. Claro. Muy bueno Anuel. Se está dando rapero. 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 Es bueno Anuel. Es bueno. Tú sabes que tienes menudo. Bueno, si Anuel llama Mel y Mel. Y Mel y Mel se lo escribe. O musicólogo. Bueno, es válido también que lo escribe. Pero entiendo que esa guerra lírica es buena. Y le suma al género. Y le ayudaría a Anuel nuevamente a posicionarlo dentro del medio como a la artista que era. Claro. Y lo saca de lo personal también y lo trae al ruedo artístico. Completamente. Sí, sí. Vamos allá. Al cángel que lo ayude. Al cángel, ayúdalo. Pero me preocupa lo personal porque al cángel. Al cángel se ve que está muy molesto. Está muy indignado. Y ojo. Y recordemos una tiradera que hizo Anuel que por mencionar una cosa que no debía, tuvo que pedir perdón a Puerto Rico. ¿Recuerdan cuando dijo lo de la muchacha? Sí. No sé. Esa tiradera. Yo quisiera. Yo quisiera que se dé. Pero que ninguno de los dos involucre más personas. Tú y yo vamos a matarnos. Ahí no se puede mencionar. Musical. Ni el hermano, ni fulana. Ni a Justin, ni el cuñado. Ni a Fabián, ni la esposa de tu hermano. Nada de eso. Sí, porque guardando la distancia. ¿Entiendes? Cuando estábamos en medio de la pandemia, hubo una guerra que fue muy buena entre Lápiz y Mozart. Pero ya desde que la guerra pasó de lo musical a lo personal, ahí mismo perdió el interés. Sí, porque Lápiz le mencionó que un buen padre no abandonó su familia. En la última. Ya ahí se quedó la tiradera. Pero también recuerden que... No, y usó dos mujeres en Belén. Bueno, hay gente que hizo... Hay gente que hizo guerra, hizo vaina. Antes que era, te veían en vivo, era una galleta. Y era musical. Conocemos los cuentos de vaina de Héctor el Fader. Que llegaban y entraban a golpes y qué. Usted dijo tal vaina en estas estudios hace 15 años. ¿Cómo? Repartiendo galletas. Pero yo tengo entendido que Arcángel dijo que una vez creo que fue esto que le dio. ¿Quién le dio a quién? A él, a Arcángel. Héctor el Fader. Sí, Héctor no era fácil. No, no era fácil. Y Julio Bulto hace una historia también que en un momento salió a buscar a Héctor el Fader para tener una situación ya a lo personal. Pero entonces, por ejemplo, Arcángel y creo que era Kendo, espero no equivocarme si era con él, llegaron a tener problemas varias veces. Pero cuando se veían no sucedía nada. Porque realmente ya habían tenido como que una relación de amistad antes. Pero se veían, se decían de todo, señores, pero de frente no hacían nada. Pero vamos a la música. Arcángel. Vamos a la música. Musical. ¿Qué es lo que queremos? Por lo que Arcángel ha dicho, yo no creo que se dé. Porque él dijo, yo responderte a ti. O sea, como le estaba diciendo que no estaba al nivel. Y muchos fanáticos decían lo mismo. Si el que está viendo este comentario en YouTube, me gustaría que hagan la práctica. Vamos a ver, comenten si quieren esa guerra. Vamos a dar esa práctica a los seguidores, a los oyentes del programa. Comenta. ¿Te gustaría una guerra Arcángel versus Anuel o Anuel versus Arcángel? Hay uno que tiene que tirar primero. A mí me encantaría. ¿Quién debe tirar primero? Que rueda la sangre. ¿Por qué Anuel? Bueno, para que, como dicen, decimos los dominicanos, para que enchinche. Para que enchinche. Para que enchinche. Claro, claro. Bueno, pues dale, Anuel, dice Eduardo, que pique alante. Y ya hay un reto de parte, por ejemplo, de Arcángel hacia él. Si haces algo, te entierras. Sí, porque. Y él tiene, digamos, luz verde. Porque se supone que quien debe de una manera u otra tener respeto también por Arcángel es Anuel. Recuerden que de los primeros apoyos, quien lo dio fue el mismo Arcángel a ellos cuando estaba empezando. Obviamente había un vínculo. Y Anuel, para cualquier cosa, manejo artístico, book, asesoría. Eduardo, familia, un en Instagram. Bye. Bye, bye. Todo eso, sí.